A ver, vamos a prestar atención a esto. Uy, a ver, a ver, me encanta esto. Vamos a prestar atención a esto. Así está ahora. Ok. Países Bajos, Estados Unidos. Ese está definido, ya. Ya está definido. Argentina, Australia. Definido. España, si termina primero, juega contra Croacia, que terminó segundo. No es una gran noticia para España. Es chivo, eh. No, no, es chivo, eh. Brasil, Ghana, todavía no está definido. Podría ser Brasil-Uruguay. Podría parecer Uruguay, me encantaría. Tremendos octavos. Me encantaría. Vamos del otro lado de la llave. Inglaterra, Senegal. Definido. Ya está confirmado ese. Francia, Polonia. Confirmado también. Marruecos, Japán. Todavía no. Depende de hoy. Si hoy España le gana a Japón y Alemania le gana a Costa Rica, ese es Alemania. Portugal, Suiza. Pobre Marruecos, hace una copa. Hace una fase de grupo tremenda. Mirá si le toca a Alemania. More, mirando este cuadro, lo que decía More recién, que podría ser Marruecos-Alemania tranquilamente y podría ser Brasil-Uruguay, si se da eso, la única sorpresa en cuanto a salida sería la de Bélgica. Sí. Porque están todos los campeones del mundo en octavo de finales. Estarían todos los campeones del mundo en octavo de finales. Y que Alemania... No, 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 bueno, pero por eso digo que... Acá no tenés Alemania todavía. No, por eso. Lo que decía More, si hoy gana Alemania, Marruecos-Alemania sería. En 86, en el tercero de Bélgica. No. Él dijo creer. ¿Queda Japón afuera? Mirá, vamos a seguir el camino este. El que gana de Países Bajos, Estados Unidos, contra la Argentina o Australia. Claro. Después, por el otro lado viene, por eso me gustaría Uruguay. Porque si se mete Uruguay para jugar contra Brasil... Sí. Qué sé yo, viste, es un... Es un partido muy chivo para Brasil. Alguna escuela deja. Sí, van a tener que hacer un desgaste enorme. Nuestros amigos uruguayos o pasan... No pasarán. O pasan o nos vamos tres para adentro. O algo se llevan. O algo se llevan. Entonces, yo creo que nos vendría muy bien, muy bien, que en lugar de gana esté Uruguay. Claro. A mí me encantaría ver a Uruguay en lugar de gana. Así que vamos a estar muy atentos, muy atentos, porque si se mete Uruguay, para mí es una buena noticia. Porque lo queremos a los uruguayos, no los quiero de rival. Pero sí lo quiero de rival de Brasil. Entonces, que vayan ahí. Por ahí, qué sé yo, meten un bombazo. Pero por ahí después, algo se llevan. Calientan a uno, se agarran con el otro. Siempre queda una planchita dando vuelta. Qué sé yo. Son partidos de hacha y tiza. De hacha y tiza. Le vendría bien a la Argentina. Le vendría bien. Del otro lado... A ver, puede haber, así, así, puede haber una final Argentina-Francia, puede haber una final Argentina-Inglaterra, si está Alemania del lado... Argentina-Alemania. Puede haber un Portugal-Argentina, pero despacio. Un Cristiano-Messi. Tranquilo. Un Argentina-Inglaterra. Es Australia. Un Cristiano versus Messi, lindo también. Otra vez Argentina-Alemania. ¿Cuántas finales se jugó con Alemania? La final del 2014, la final del 90, la del 86. Claro. Dos a uno abajo. Dos a uno abajo estamos. Trenos más. Claro. Bueno, qué creen, más finales con Alemania. Y ¿sabes qué? Argentina nunca perdió una semifinal. Porque si llegó a la semifinal, llegó a la final. Si no perdían la del 90, estábamos ganando arriba dos a uno. La única semifinal que ganamos fue con la camiseta celeste y blanca. Perdimos dos con la azul. Hay que ver qué tocaría. Hay que ver qué toca esta vez. Qué tocaría. Por favor. Esos datos. No, en la final ya está. Ya está. ¿Quieren datos? La única vez que pasó, lo dije el otro día, la única vez que Australia, su mejor actuación en Mundial, fue en 2006, pasó a octavos de final. ¿Con quién perdió? Con Italia. ¿Cómo terminó Italia? Campeón del mundo. Por lo que me arrué, no clasificaban a la siguiente fase del 86. Bueno. Elijo creer. Bueno. Las coincidencias. Tranquilo. Bélgica también salió tercero en el 86. Ya salí de eso porque te vuelvo a loco. Me estás a buscar coincidencias de todo. Yo salí de eso. No sé qué Mundial fue que comparábamos todo. El 2010 y el 86 eran todos reparecidos. El 2018 fue cuando comparábamos todo. No, se cayó. Uy, Messi se refrió. Sí, Diego se había refriado un día antes también.